¡Buenos días! Bienvenidos al Día con la Moda. Soy Jimena Cardona y el día de hoy quiero contarles acerca de la moda y el estilo de vida de las glamurosas y provocadoras mujeres de los años 20's. Las flappers. Después de la Primera Guerra Mundial se produjo un gran cambio en la moda, pues la mujer se incorporó al trabajo, consiguiendo emanciparse y liberarse así de la opresión machista de la sociedad. Buscaban un aspecto más masculino y lo lograron con un corte de pelo simétrico llamado bob, donde el pelo cae por debajo de las orejas y el fleco es recto por encima de las cejas. Este look se popularizó rápidamente y las más atrevidas se pintaban el pelo de negro o de rubio platino y algunas veces de rojo intenso. Las flappers llevaban vestidos rectos y con amplios escotes sujetos solo con minúsculos tirantes que dejaban totalmente al descubierto los brazos, generalmente con cinturones colgando de la cadera para acentuar levemente el cuerpo entre las holgadas prendas, permitiendo así un elegante y provocador vuelo que dejaba ver las rodillas considerablemente cuando una mujer bailaba o caminaba. En cuanto a los accesorios, lucían joyas tipo art deco con muchas capas de collares de perlas. Los guantes largos, anillos grandes, broches y zapatos con tacones altos eran accesorios que no podían faltar en una flapper. Los sombreros cloché eran también muy comunes entre estas mujeres. De copa hemisférica, cuerpo cilíndrico y pequeña ala recta con pliegue a un lado, estaban siempre realizados por el entrecruzamiento de cintas de seda. También acostumbraban a usar un maquillaje muy exagerado y palidecían su piel con polvos de talco, mientras que resaltaban los labios con rojo carmín y los ojos con delineador negro. El personaje de dibujos animados Betty Boop fue el ícono animado llevado al extremo de una chica flapper. Las flappers, atrevidas y elegantes mujeres, que no solo impusieron tendencia, también con su estilo único llenaron de sofisticación y marcaron a toda una sociedad. Esto fue todo por el día de hoy, les agradezco mucho que me hayan acompañado y les recuerdo mis redes sociales y mi blog que ahora aparecen en sus pantallas. Esto fue El Día con la Moda, yo soy Ximena Cardona y tú y yo nos vemos la próxima semana.